Ante el juez primero promiscuo municipal de Agustín Codazzi Cesar, la Fiscalía le imputó cargos a un hombre como presunto responsable del delito de acto sexual con menor de 14 años. De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 3 de noviembre en el barrio 5 de diciembre del municipio de Agustín Codazzi, donde al parecer el imputado le había mostrado sus partes íntimas en varias oportunidades a una menor de 10 años a cambio de darle un billete de 2.000 pesos. El hombre fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional luego de que la madre de la menor diera aviso a las autoridades. Por estos hechos, el juez acogió los argumentos de la Fiscalía y le impuso medida restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario.